La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Para que se llegue a la filmación Y después de que hayamos terminado de filmar Pues empiece la postproducción Que implica edición Y la cuestión del sonido El armado de todas las pistas de sonido Los efectos visuales Y en el proceso Como productores Nosotros nos apoyamos En un equipo de trabajo Que es el equipo de producción Y ahí es cuando entra Raymundo Como el productor ejecutivo Que es realmente el encargado De ejecutar la producción Ya más operativamente Vamos a hacer digamos A partir de tu apertura Él te va a tratar de Agarrar ya como planeando Teniendo el lago de fondo Como si fueras a caer ahí Creo que dentro de la planeación Hay dos ejes que nos rigen Uno es el tiempo Y otro es el dinero Dentro de esas vertientes Lo que tenemos que hacer es Aprovechar al máximo Por su costo Muchas de las cosas Que estamos presentando Para ello a veces Pues es Conveniente Tener dos cámaras Para proteger Por dos Cada acción De lo que estamos realizando Tanto en helicópteros Como en aviones Etcétera Entonces pues Esas son como las dos líneas Y las dos vertientes De la planeación Que nos van Marcando un poco Cómo hacer el trabajo Para aprovechar al máximo Estos recursos Que son valores de producción Que visten la película Hemos cumplido un sueño De filmar esta película Y bueno Pues ojalá le guste a toda la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!